Tú quieres ser tita. ¡Gisela! Él tiene que saber que aquí nace la desgracia. Tú tienes padrino. Todo el que pide algo sabe que eso trae implícito de un sacrificio. Yo metí a mi gente en esto y ellos pusieron hasta el último sentado. Tú no vas para ningún lado con esa vaina. Tú no entiendes o tú no das para eso. Lo vamos a agarrar y tú vas a hacer algo duro que rompa. Yo sé que a ti te encanta el freestyle. Y ahí tú expones todo, sacas todo, todo lo que sientes, lo pones ahí. Un día va a llegar alguien. Te va a ver. Te va a escuchar. Y todo va a cambiar. No entiendo por qué él te salvó del lío. Para mí que él quería otra cosa, Gisela. Yo lo único que sé es que rompí el grill alante de él. Me pregunto dónde está mi contrincante. Si la que tengo al frente es una insignificante. Otra payasa más que se va a quedar de circo. Rojo como un leo aunque mi signo sea virgo. ¿Qué ching va a estar aquí con ustedes esta noche? Hay que ayudar a la gente nueva. A la gente talentosa. Un aplauso y la mejor energía para una amiga artista. Que es tan dura como una piedra y brilla como un diamante. Si tú resuelves tu busito, me van a estar bailando. Atena en ti. Que lleguemos a la isla, el símbolo recogen. Y hasta la vista, baby. Tengo un flow calle, calle, independiente. No tengo que dar detalles. Ratatata.